Abrátame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad En el camino Menos días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Resuena por la gran oscuridad Seremos miles Seremos miles Crecemos de número Solo en trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Hasta que me convierta en rayos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.